¡Selda! ¡Selda! ¡Las manos del departito son las tres de donde está el fallo! ¡Selda! ¡Los manos del departito! ¡Selda! ¡Milas de personas! ¡Masivadas en selda! ¡Selda! ¡Selda! ¡Se arriesga, 350! ¡Se arriesga! ¡Selda! ¡Selda! ¡Aquí a ciencias! ¡Selda! ¡Cuánto dorado es el rey! ¡Es una bujada en la piscina! ¡Cuánto dorado es el rey! ¡Es una bujada en la piscina! ¡Cuánto dorado es el rey! ¡Es una bujada en la piscina! ¡Es un castigado que no tiene sistema! ¡Cuánto dorado es el rey! ¡Es una bujada en la piscina! ¡Cuánto dorado es el rey! ¡Es una bujada en la piscina! ¡Vamos! ¡Es una bujada en la piscina! ¡Ar leading a la piscina! ¡Cuánto dorado es el rey! ¡Es una bujada en la piscina! ¡Carece! ¡Es una bujada en la piscina! ¡Vamos Chinture! ¡No ya se pierde! ¡Hiclinia en la spira! ¡Si se pierde la piscina! ¡Ahí se pierde! ¡Es una bujada en la piscina! ¡Suñor! ¡Viva! 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 ¡Viva!